Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por segundo día consecutivo, México registró más de 600 muertos y ya rosa los 75 mil fallecidos a causa del COVID-19. Lanzan familiares desesperada búsqueda por Alondra Elizabeth. Esta joven lleva varios días desaparecida. Detienen a sujeto que durante seis meses estuvo abusando de su hijastra, una menor de tan solo 15 años. Vinculan a proceso al tendero de la colonia Satélite. Todo indica que es culpable de la violación de una menor y podría pasar muchísimos años en la cárcel. Exhibe comunicadora a un policía municipal que haciéndose pasar por agente federal, intentó, intentó sembrarle droga. Encuentran sin vida en Ciudad Acuña a una pareja que realizó un pacto suicida. Ya estaban en estado de putefacción. Aquí en Saltillo, la ciudad despidió a Don José Alfaro con un homenaje de cuerpo presente a un costado del crucero donde elaboró la mayor parte de su vida. Ahí en Boulevard Carranza y Boulevard Hinojosa frente al Seguro 2. Todo esto y más la próxima hora y media. Vamos a iniciar con Janet Morales, la autoridad en el tiempo, para que nos diga qué nos depara el clima para las próximas horas. Y ya estamos de este lado del estudio, así es, con toda la información del pronóstico del tiempo. 28 grados para la ciudad capital, mínima de 13, precipitación nula y ráfagas de viento de 14 kilómetros por hora. En cuanto a las condiciones que tendremos para la Sultana del Norte, el día de hoy se espera que alcancemos 31 con mínima de 20 y vientos de 10 kilómetros por hora. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, continuamos con más del otro lado del estudio. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Gracias a toda la gente que ya nos está viendo a través del 10.1 de Televisión Abierta, Canal 10 de Easy, Canal 10 de Total Play, Canal 53 del Sistema EI. También a la gente que nos sigue a través de redes sociales, en el Facebook de Telesaltillo, de Zócalo Saltillo, de Zócalo Monclova. Gracias, gracias por su preferencia. Esta mañana recibo a mi compañera periodista y conductora, Edith Mendoza. Muchas gracias, Chuy. Muy buenos días. Tengan todos ustedes que se encuentran en perfecta salud. Y bueno, pues, invitarlos a que estén en contacto con nosotros a nuestro centro de mensajes 844-11010. Ahora vamos a tener un recorrido por todo el estado por medio de las diferentes portadas de Periódico Zócalo. Y por supuesto que comenzamos con la portada de Zócalo Saltillo. La nota principal, le quitan a Coahuila 1.500 millones de pesos. Además, ya puede ver ahí las gráficas en su pantalla de la despedida a don José en el crucero, donde dedicó los mejores años de su vida. Nada más 30. Esto y más en las páginas de Zócalo Saltillo. Vámonos a Monclova. Regala Pax y la golpean en la parte superior. Además, le quitan a Coahuila, además, 1.500 millones de pesos. Esto, bueno, pues, ya lo vio los recortes en educación, seguridad, salud, que van a impactar a nuestra entidad. Ahora vámonos al norte del estado. En la portada de Zócalo Piedras Negras, la misma nota de portada. Le quitan a Coahuila 1.500 millones de pesos, así como los llamados a las diferentes secciones al interior de este rotativo. Vámonos. En Zócalo, Acuña mata a su esposa y luego se suicida. Tragedia en Altos de Santa Teresa. Aquí en Saltillo, pese a que está bajando el número de hospitalizados en áreas COVID y el número de casos activos, bueno, pues, ayer el COVID-19 cobró la vida de nueve saltillenses. Vamos a escuchar información de nuestra compañera Diana Rodríguez. El municipio de Saltillo tuvo una jornada negra en cuanto al COVID-19, pues de las 25 muertes reportadas este miércoles en el Plan Estatal de Prevención y Control, nueve correspondieron a la capital del estado, además de sumar 52 nuevos contagios de los 153 confirmados este día. Los saltillenses que fallecieron a consecuencia del coronavirus fueron siete hombres y dos mujeres, todos mayores de 50 años. Margarito Amador Torres, de 84. Antonia de León González, de 92. Vicente Gregorio Torres, de 56. María Guadalupe, de 52. Regino Reyes Ramírez, de 99 años. Marcos Rangel Cordero, de 52. Valentín Rosales Ortega, de 82. Reyes Salazar Gutiérrez, de 83. Y Bonifacio Soto Moreno, de 55 años. En lo que va de la semana, el número de defunciones en Saltillo suma ya 17 y mantiene el primer lugar de casos activos en el estado con 261, seguido de Monclova, con 180, y Torreón, con 164. En cuanto al número de personas hospitalizadas en Coahuila, de las 314, 121 se encuentran internadas en hospitales de Saltillo, 94 en Torreón, 57 en Monclova, 25 en Piedras Negras, 11 en San Juan de Sabinas, 5 en Acuña y una más en Sabinas. Con imágenes del staff. Informo para Telezócalo, Diana Rodríguez. Bueno, pues son los números que está entregando la Secretaría de Salud del Estado. También la Secretaría de Salud Federal está informando de que Coahuila tiene ya 25,275 casos totales de COVID-19. El número de fallecimientos totales en nuestro estado es de 1,790 ocasionados por el COVID-19, mientras que los casos activos son 746, además de que 20,714 personas han vencido ya a la enfermedad. En los números y la estadística nacional, bueno, pues nuestro país está a punto de alcanzar las 75,000 muertes a causa del COVID-19. Una verdadera catástrofe. Por segundo día consecutivo, México registró este miércoles más de 600 muertos por COVID-19, 601 para ser exactos, luego de que el martes habían fallecido 651 personas a causa del virus, para un total de 74,959 víctimas fatales, según se desprende de los números y estadísticas que dio a conocer la Secretaría de Salud Federal. Los casos confirmados ascendieron a 710,049, según informó José Luis Salomía, director general de Epidemiología, quien también compartió el número de casos sospechosos acumulados de la enfermedad, que en las últimas 24 horas aumentaron a 82,549. Las autoridades sanitarias del país tienen un registro de que en México circulan cinco cepas del virus SARS-CoV-2, el patógeno causante de la enfermedad COVID-19. Quiero resumir que existen cinco grupos diferentes circulando en nuestro país o presentándose en nuestro país, explicó Ernesto Ramírez González, jefe del Departamento de Biología Molecular del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. El funcionario explicó que este hallazgo se hizo a partir de la secuencia genética del patógeno. Los especialistas analizan este elemento para identificar las relaciones entre sí de las diferentes cepas. Los virus pueden, a partir de este material genético, acomodarse en un árbol, en este caso se llama árbol filogenético, y podemos encontrar algunas similitudes o algunas diferencias entre estos organismos, comentó. En el caso de nuestro país, los grupos S y L son semejantes a los que empezaron a circular al inicio de la pandemia, cuando el primer caso se detectó en China a finales del 2019. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. Bueno, pues en los seis meses que llevamos de pandemia aquí en Coahuila, casi 4 mil trabajadores han dado positivo, trabajadores de la salud, los que están luchando en la primera línea de combate, han dado positivo al COVID-19. Coahuila ha sido afectado por los contagios de COVID-19, pues en los seis meses que lleva la contingencia sanitaria, de los 26 mil 147 casos totales en el estado, 3 mil 971 fueron contagios entre personal de salud, y al menos 30 fallecieron a consecuencia del virus del SARS-CoV-2. De acuerdo a cifras recientes de la Secretaría de Salud, de los casos positivos a coronavirus entre personal médico, 1,901 se dieron entre enfermeras y enfermeros, mientras que 941 correspondieron a médicos, y 1,001 a otros puestos como camilleros, trabajadores sociales, personal de limpieza, entre otros más. El resto de contagios entre personal del sector salud fueron 92 de laboratoristas y 36 de dentistas. En diversas ocasiones, trabajadores del IMSS, ISTE y de hospitales generales del estado denunciaron la falta de equipo de protección personal, así como de otros insumos como cubrebocas, guantes y artículos de limpieza para protegerse del COVID-19, lo que ha generado un importante número de contagios y defunciones para este sector de la población. Con imágenes del staff, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. El día de ayer, al mediodía aproximadamente, decenas de saltillenses despidieron con mucho cariño a don José Alfaro, el titiritero de Saltillo. Compañeros de crucero, enfermeras y trabajadores de negocios ubicados en el cruce de Venustiano Carranza y Humberto Hinojosa tuvieron la dicha de darle el último adiós a don José, quien durante años trabajó en esa intersección donde se hizo ícono de la capital coahuilense. Familiares de don José decidieron trasladarlo hasta el punto, desde donde temprana hora fue colocada una ofrenda floral hecha por boceadores y personal del IMSS que mantenían gran cariño por él. Ahí ya era esperado por una gran multitud que entre lágrimas se acercaron al féretro para despedirse de aquel carismático señor de gran corazón que junto a Betito les sacó más de una sonrisa. Mediante el claxon y gritos de agradecimiento los automovilistas que pasaban por ese sector también se hicieron presentes para reconocer el trabajo y trayectoria del ventríloco más famoso de Coahuila. Sus nietos y bisnietos, desconsolados y abrazando a Betito, aseguraron que ellos seguirán con la altruista labor de su abuelo, pues el legado continúa. Finalmente el cuerpo de don José fue llevado a la funeraria donde será cremado para posteriormente ser entregado a sus familiares. Con edición de Kevin Carranza, para Telezócalo, Daniel Revilla. Que descanse en paz don José Alfaro, a ser recordado por siempre en los corazones de los saltillenses. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos con más información. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo Canal 10.1, Televisión Abierta y en IC Canal 10. En la Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Guayaba, 16.99. Plátano, 9.99. Naranja y mandarina, 13.90 el kilo. Manzana, 10.99. Chile cascabel o ancho de zacatecas, 89.90 el kilo. Hoja de maíz para tamal, 85 pesos el kilo. Frijol pinto, 29.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Tomate, 10.90. Tomatillo, 13.90 el kilo. Nopalito, 12.90. Aguacali, 29.99 el kilo. Sandía, 4.99 el kilo. Elote, 2.99 la pieza. Cebolla, 21.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Aprovecha, llegó el momento. Inscríbete en Guane para iniciar en nuestros programas presenciales o 100% en línea del 2020 y obtén 50% de descuento y descripción. Contáctanos, 800-822-GUANE o www.guane.edu.mx. Consulta restricciones. Válido hasta el 30 de septiembre. Guane, experiencia que transforma. Aviso importante. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. No salga si no es necesario. La contingencia sanitaria no ha terminado. Por etapas, distintos sectores económicos reanudarán actividades siguiendo los protocolos de prevención y control. El uso de cubrebocas es obligatorio. Lava tus manos periódicamente. Evita aglomeraciones y guarda la sana distancia. Sociedad y gobierno somos corresponsables en estas etapas de la reclutación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. En esta temporada de calor, cuidemos el agua. No la dejes correr. Tú ya sabes qué hacer. Al bañarte, lavarte los dientes o regar el jardín, usa solo la necesaria. El cuidado del agua es ahorra más que nunca. Valórala. Cuídala. La sana distancia es una de las medidas más importantes de prevención ante el COVID-19. Debes alejarte de los demás, al menos un metro y medio. Así, será menor la probabilidad que tienes de contagiarte o de contagiar a otros. Sepárate. Respeta la sana distancia y usa cubrebocas siempre que salgas. Estado de Coahuila. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad, hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola, en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad, hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. Diego es terco. Le dijeron que no podría hacer deporte, pero no lo acepta porque cree en su capacidad. Durante 23 años, miles de mexicanos nos han enseñado que está bien ser tercos. Eso nos ha hecho ser el mejor sistema de rehabilitación del mundo. Por eso somos orgullosamente tercos. Teletón, capacidad sin limites. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo, Canal 10.1. En Televisión Abierta. Y en Easy, Canal 10. Aquí en Saltillo, una joven, Alondra Elizabeth Gallegos, de tan solo 20 años, está desaparecida. Tiene varios días, no llegó a la casa. Los familiares están verdaderamente desesperados. Si usted la ha visto, repórtese al 911. Cualquier dato es importante para su localización. Vamos. La joven, Alondra Elizabeth Gallegos García, desapareció el pasado 21 de septiembre, por lo que su familia la busca con desesperación y su pequeña hija la espera en casa. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió una ficha de búsqueda para dar con su paradero, pues podría estar en riesgo. La fémina de 20 años, que mide unos 65 metros, tiene tez blanca, complexión delgada, cabello castaño, ojos color café claro y nariz recta. Tiene su domicilio en la colonia Ampliación Herradura, en donde vive junto a su pequeña hija de cuatro años, que actualmente está encargada con sus abuelos paternos, quien a decir de su hermano Mauricio Reyes, es la razón por la que su hermana no pudo haberse ido por voluntad propia. Yo no creo que se viva por todo, porque quiso. Porque está su bebé, ¿no? Sí, habitualmente para ella, todo primero siempre se hizo. Alondra Elizabeth, a quien sus amigos le dicen Liz, se comunicó con su hermano el pasado lunes a las cinco de la tarde, para decirle que iba a visitarlo, pero nunca llegó y ya no volvió a contestar el teléfono móvil. Yo la vi el domingo, en la noche, y todavía hablé con ella el lunes, como a las cinco de la tarde, y me están diciendo que la última vez que la vieron, la vieron ahí en... Tanto su padre como su exesposo están extendiendo la búsqueda, mientras que su madre, que actualmente vive en Puerto Vallarta, está viendo la manera de venir a Saltillo, pues está muy preocupada por la joven, con edición de Isis Ramón para Telezócalo. Y en más temas, mire, la comunicadora saltillense, Rocío de Labra, denunció mediante redes sociales que un elemento de la Policía Municipal de Saltillo, intentando hacerse pasar por un oficial federal, le pretendía sembrar droga. Rocío de Labra, comunicadora saltillense de un canal por internet, evidenció mediante una transmisión en vivo como un sujeto, que aseguraba ser policía federal, le marcó el alto para cuestionarla, revisar su vehículo e intentar sembrarle droga, por lo que armada con su celular, empezó a transmitir en redes sociales para evidenciar el abuso y que minutos después la Policía Municipal llegara a brindarle ayuda. Yo grabé hasta cuando ya me quiso culpar de que yo tenía una bolsa de droga en mi carro. Entonces yo soy una persona que jamás en mi vida he consumido drogas, hay testigos de todo eso, entonces pues no se vale, es donde yo me molesté y dije, oye, ¿qué te pasa? Ni siquiera sé qué es lo que contiene esa bolsa. Solamente sé que droga es droga porque es muy lógico que quieras inventarme que estaba dentro de mi coche. La transmisión en vivo muestra que era una camioneta de modelo anterior en la que se trasladaba este sujeto, que según las primeras indagatorias se trata de Víctor N., a quien ya se le investiga, y según información brindada a la afectada, es un policía municipal que será dado de baja tras desarrollarse las investigaciones. Según la comunicación que ha tenido la conductora del programa de revista con el Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez, quien de inmediato brindó seguridad a la fémina. Y huyó, pero gracias a Dios, pues ya dieron con él, gracias a la ayuda que me está brindando este Federico Fernández. Lo identificaron porque pues mi nombre y mi casa anduvo ahí en todos los grupos de seguridad. Ok, ¿y el sujeto cómo se hizo? Víctor Andrade Corpus. La afectada, que es madre de familia, narró que se llenó de valor al pensar que si no hacía nada, este sujeto podría seguir extorsionando gente con este modus operandi. Asimismo, se dijo agradecida con el apoyo que brindó la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana y los resultados parciales que se han dado hasta ahora, que espera lleven a que se haga la justicia correspondiente. Por su parte, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el caso ha sido turnado a la Comisión de Honor y Justicia para que sea allí donde se decida que procederá con este elemento, que en el momento estaba vestido de civil, pues no estaba laborando. Con edición de Isis Ramón, Carlos Rodríguez, en Telezócalo. Juan Jesús, un sujeto de 24 años, fue detenido. Está acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra, una menor de tan solo 15 años. Durante meses, una menor de edad vivió un completo calvario, pues su padrastro abusó sexualmente de ella en varias ocasiones, aprovechándose del miedo que le impedía denunciar los hechos a su familia. Por fortuna, el presunto responsable ya se encuentra tras las rejas. Desde el pasado mes de mayo, el sujeto, identificado como Juan Jesús N., de 24 años de edad, víctimó a su hijastra menor de 15 años, con quien compartía casa en la avenida 4ta de la colonia Nazario Ortiz. Sin importar que estuviese presente su pareja y madre de la víctima, el sujeto comenzó a realizar tocamientos a la menor. Aprovechando la obscuridad de la noche, Juan introdujo su mano entre la ropa de la niña. El dolor despertó a la menor, que vio aterrorizada cómo el sujeto la tocaba. Sin embargo, el miedo le impidió pedir auxilio, por lo que Juan continuó sus bajezas. El 30 de abril, día del niño, nuevamente el sujeto abusó de ella, aprovechando que el miedo a su persona enmudeció completamente a su víctima. Harta de lo que vivía y decidida a no sufrir nuevamente, el pasado 23 de agosto, la víctima se defendió de los abusos de su padrastro. Lo empujó y lo golpeó para alejarlo de ella, momento en el que dio aviso a su familia, contando el martirio que durante meses vivió. La familia de la menor decidió interponer una denuncia en contra de Juan Jesús, quien fue aprendido a los pocos días, poniendo a la disposición del Ministerio Público de la PRONIF, que integró rápidamente la carpeta, para presentarlo ante un juez. El acusado acudió a su audiencia inicial, en la que el juez encargado del caso le fijó una prisión preventiva como medida cautelar, por lo que fue internado en el Cerezo Baronil, en tanto la víctima se encuentra recibiendo apoyo y atención por personal especializado de la PRONIF. Mario N., el tendero abusador de la Satélite Norte, fue vinculado a proceso. Una jueza de control vinculó a proceso a Mario N. por la probable comisión del delito de violación equiparada en contra de una menor dentro de una tienda de abarrotes en la colonia Satélite Norte. El sospechoso pasará cuatro meses internado en el centro penitenciario mientras se realiza la investigación complementaria en el caso para que se efectúe la audiencia intermedia. Durante la audiencia de vinculación, el Ministerio Público, adscrito a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, presentó los datos de pruebas suficientes para demostrar que Mario N. es sospechoso de cometer el ultraje contra la menor. Una vez que la jueza dictó el auto de vinculación a proceso, impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria. El imputado fue detenido la tarde del sábado luego que la menor denunció los hechos de los que había sido víctima cuando llegó a la tienda denominada Abarrote Salmaguer, ubicada en la esquina de Géminis y Torres de las Bugambilias, donde fue atendida por el dueño, con imágenes de Fernando Gutiérrez. Informó para Telezócalo, Luis Durón. En Ciudad Acuña se vivió una terrible tragedia. Un matrimonio consumó un pacto suicida. Esto sucedió en la colonia Altos de Santa Teresa. Terrible fue la tragedia que se registró la noche de ayer. El reporte de fétidos olores en una vivienda terminó con el hallazgo de una pareja muerta desde hace varios días, cuyos cuerpos fueron encontrados en medio de un charco de sangre y presentaban impactos de bala. Según las investigaciones, se trata del matrimonio conformado por Ana María N. y José Luis N., quienes habrían cumplido un pacto suicida luego de dejar un recado póstumo mismo que fue encontrado en la escena del crimen y el cual decía, pero ya no importa, nos vamos ya. Adiós para siempre, siempre recuérdanos. Luis y Ana, ese fue el pacto suicida consumado allá en un fraccionamiento de Ciudad Acuña. Nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos con más información. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y Emisi, Canal 10. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado en la economía familiar, pero tenemos la certeza de que todos juntos vamos a seguir seguros, que podemos avanzar confiando en los que sí nos ayudan. Quiero seguir segura porque mi trabajo ayuda a mi familia y nos ayuda a todos. Yo prefiero seguir seguro y que se valore el esfuerzo que hago. Yo quiero seguir segura en mi empleo y que pronto haya trabajo para quienes lo perdieron. Para seguir seguros, vota PRI. PRI, Coahuila. Ellas y ellos son tus próximos diputados por Acción Nacional. Tenemos clara la ruta para salir adelante y levantar la economía más importante. La tuya, con innovación. Creando nuevas empresas con trámites express y generando más y mejores empleos con más inversión. ¿Cómo? Eliminando el despilfarro y gastos innecesarios para invertirlo en estímulos a nuevas empresas. Es momento de tener un congreso que sí luche por ti y tu familia. Es momento de pasar a la acción. Acción para cambiar. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado en la economía familiar, pero tenemos la certeza de que todos juntos vamos a seguir seguros, que podemos avanzar confiando en los que sí nos ayudan. Quiero seguir segura porque mi trabajo ayuda a mi familia y nos ayuda a todos. Yo prefiero seguir seguro y que se valore el esfuerzo que hago. Yo quiero seguir segura en mi empleo y que pronto haya trabajo para quienes lo perdieron. Para seguir seguros, vota PRI. PRI, Coahuila. Ellas y ellos son tus próximos diputados por Acción Nacional. Tenemos clara la ruta para salir adelante y levantar la economía más importante. La tuya, con innovación. Creando nuevas empresas con trámites express y generando más y mejores empleos con más inversión. ¿Cómo? Eliminando el despilfarro y gastos innecesarios para invertirlo en estímulos a nuevas empresas. Es momento de tener un congreso que sí luche por ti y tu familia. Es momento de pasar a la acción. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado en la economía familiar, pero tenemos la certeza de que todos juntos vamos a seguir seguros, que podemos avanzar confiando en los que sí nos ayudan. Quiero seguir segura porque mi trabajo ayuda a mi familia y nos ayuda a todos. Yo prefiero seguir seguro y que se valore el esfuerzo que hago. Yo quiero seguir segura en mi empleo y que pronto haya trabajo para quienes lo perdieron. Para seguir seguros, vota PRI. PRI, Coahuila. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID. Sepárate. Un restaurante seguro es el que además de limitar el cupo de personas, también separa la gente en las mesas. Respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Además, recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, sépárate. Estado de Coahuila. Y ya estamos de regreso aquí en Espera con Chichu y con toda la información del pronóstico. El tiempo se espera que alcancemos para viernes, sábado y domingo 27, 31 grados centígrados con mínima de 14. También se espera que para lunes y martes de la próxima semana tengamos condiciones de 27 a 25, mínimas de 12 a 13 y la probabilidad de lluvia se hace presente al menos en un 10%. Recuerde que el pronóstico marca que el día domingo posiblemente puede ingresar a un nuevo frente frío, así que estaremos muy al pendiente de los cambios que se pueda generar conforme vayan pasando las horas. En cuanto a las condiciones en la región sureste, el día de hoy se espera que alcancemos temperatura de 26 a 28 con mínima de 12 a 14. Monclova y Torreón, 32 a 34 con mínima de 16 a 19. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Para mí fue un placer haberlo acompañado en esta mañana. Yo lo veo a un punto de las 2 de la tarde con mucha más información. Y como siempre le hago la tenda invitación a que usted vaya y conozca a María Luisa Colección, en Aldama Poniente, 542, zona centro, puede encontrar esta blusa y un sinfín de prendas que a usted le van a encantar. Continuamos con más del otro lado del estudio que tenga. Un excelente día. Vamos a más información. Mire, en la Alameda Zaragoza diariamente se registra una gran aglomeración de personas. Son saltillenses desempleados que están buscando contratarse con algún tipo de una de las empresas que ahí en la Alameda instalan su oficina de consulta y su centro de reclutamiento. Pero el riesgo de COVID-19 es muy grande. Hay que recordar que la zona centro de Saltillo es el área con mayor número de casos de COVID-19 en toda la región sureste. Veamos. A pesar de que la zona centro de la ciudad es el sector con mayor índice de contagios por COVID-19, los saltillenses que perdieron su empleo acuden a la Alameda de Zaragoza, donde las empresas lo citan para ofrecerles oportunidades de trabajo. Desde que la contingencia sanitaria comenzó, decenas de empresas y negocios no han tenido otro remedio que cerrar sus puertas o hacer recortes de personal, dejando a cientos de ciudadanos sin empleo y obligándolos a emprender la búsqueda por un sustento para sus vidas. Pues ya he ido a muchas compañías y me dicen que no, porque ya francamente nomás ocupan hasta 50 o 45 años. Yo no pierdo la esperanza de encontrar algo donde me puedan contratar. La concentración de personas que acuden a la Alameda ha ido en incremento en las últimas semanas, provocando aglomeraciones que representan un peligro para quienes buscan un trabajo estable. Llegué aquí con el fin de que habían dicho que pues aquí hay muchas empresas que vienen a reclutar y por eso vine aquí a dar a la Alameda. Aquí lo citan pues el traslado, si las empresas están un poquito a distancia, entonces por eso sí, aquí viene un punto medio. Además, por el corto presupuesto con el que cuentan las empresas, su criterio para elegir prospectos deja sin oportunidad a ciudadanos que no cuentan con una carrera profesional o que son de edad avanzada. Es mi tercer día aquí y lamentablemente no hemos encontrado nada, aparte porque las empresas se ponen muy rigurosas, ahorita como estaba toda la pandemia, te piden hasta cosas que uno no tiene, la verdad. Bueno, yo soy técnico, soy técnico en calidad, pero ya te piden hasta para ser auditorio de calidad o hasta una ingeniería y mucha gente de aquí tiene ingeniería, la verdad, ahorita no hay ni chance de estudiar ni nada. En el centro se han reportado al menos 147 casos positivos por coronavirus y pese a ellos las aglomeraciones se incrementan, así como la posibilidad de que se registre un brote. Con información de Fernando Gutiérrez, Tele Zócalo. Ahora nos vamos hasta la colonia Los Llanos, aquí en Saltillo, donde por lo menos 50 familias se pronunciaron, se manifestaron en contra de la constructora que les vendió los predios y sus casas porque les incumplió lo prometido. Con precios mayores a los 800 mil pesos, en donde se les aseguró un lugar en donde vivir sin ninguna preocupación y con total seguridad, es como más de 50 familias decidieron invertir en una constructora que ahora, afirman, solo los estafó. Ante esto, piden el apoyo de las autoridades para buscar una solución. Tenemos problemas ahorita con víboras, ratas, alacranes, arañas gigantes, porque está el basudero, aquí lo tienen. Ya le exigimos a uno de los socios, que es el señor Luis Gutiérrez, nos dijo que éramos unos chiflados. Nos dieron las casas muy caras, nos las vendieron como privada y no han acabado. Aunada, las problemáticas que aseguran cada vez son más, comentan que la falta de una caseta de vigilancia ya ha causado que se presenten robos a plena luz del día, motivo por el que temen por su seguridad y la de sus familias. Hay lámparas ya todas fundidas, hay muchos niños, hay carros que entran desconocidos y ya empezaron a entrar a robar, entonces no es justo que estemos en esta situación. Un problema que conocen no será solucionado tan fácilmente, pues también están seguros que no son ni de aquí ni de allá, pues comentan que pagan el predial en el municipio de Arteaga, pero los servicios de agua y luz a saltillo. Ante esto, no saben ni quién puede ayudarlos a ejercer presión y solo se les cumpla lo que desde un principio se les vendió. Con imágenes de Antonio Marínez, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. Bien, aquí en Coahuila podrían alcanzar hasta dos años las personas que abandonen a los adultos mayores. El tema se está tratando ya en el Congreso del Estado mediante una iniciativa que fue presentada, entonces pues muchísimas, son muchísimas las personas que podrían ser castigadas de esta manera por el abandono a los abuelitos. El Congreso del Estado aprobó esta semana una iniciativa ante el problema que representa el abandono que padecen adultos mayores en Coahuila por parte de hijos o familia. Por ello, modificaron la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores del Estado para señalar el abandono a personas adultos mayores privándolos de sus derechos económicos, de salud, psicológicos y sociales. Pero además se reformó el Código Penal para castigar el abandono con de tres meses a dos años de prisión a quien realice o induzca la realización de abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono o desalojo de adultos mayores. Y se impondrá de tres a seis meses de prisión a quien abandone en una institución o ante cualquier otra persona a adultos mayores y se agrava hasta tres años de prisión y suspensión de los derechos de familia a quien, a pesar de tener los recursos económicos, no les proporcione lo necesario para vivir. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro. María Rosa Medina es una madre de familia que necesita ayuda de los ciudadanos saltillenses. Mire, vive una complicada situación. Su esposo murió. Tiene una hija de apenas 13 años a la que le diagnosticaron cáncer y otro pequeñito con problemas en el corazón. Todas las mañanas María Rosa Medina sale de su casa rumbo a su trabajo, con las esperanzas de tener dinero para que nada le falte a su familia. Desde hace tiempo, tuvo que pasar por la muerte de su esposo, superar el cáncer de su joven hija de 13 años y ahora buscar una alternativa para darle más tiempo de vida a su pequeño hijo de apenas nueve meses. Sin embargo, ni sus muchos esfuerzos han servido para que pueda vivir bien sin alguna carencia. O sea, pues si nos podrían ayudar, ¿verdad? Porque pues yo trabajo de limpieza en una obra y no completo. De hecho, el medicamento del bebé es bien difícil de encontrar aquí en Saltillo. No hay casi medicamento, o sea, batallo bastante cuando se lo termina. Antes lo llevé a Monterrey y en el seguro me dieron en Monterrey, pero esta vez no. Entonces ahora yo tengo que andar a trabajar para conseguir el medicamento. Y pues para comprarles comida a ellos, ¿verdad? Sobre uno de los cerros ubicado en la colonia Valle Escondido Sur, esta es la travesía que cada uno debe realizar todos los días para entrar y salir de la pequeña vivienda, en donde solo lo indispensable tiene su lugar. O sea, no tenemos y no, yo aunque trabaje, 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 es que no puedo, no puedo. O sea, tiene que estar mandándolas porque las tiene que hacer y no mandarlas. Y mi hermana se la quería llevar para allá a la guayulera, pero pues tampoco. Si se va ella y el bebé, o sea, no podemos pasar. Una televisión es lo que le ha resultado difícil de obtener. Ante esto, su hija no ha podido tomar sus clases, motivo por el que hace un llamado esperando alguien pueda apoyarla. Con imágenes de Antonio Marínez, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. Olvídate de pagar renta, invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Ya me encuentro listo con toda la información publiciaca que sucede aquí en la ciudad capital y en sus alrededores. Y mire, déjeme comentarle lo que sucedió y es que un hombre de 64 años de edad fue encontrado sin vida y en un avanzado estado de putrefacción, esto al interior de su domicilio ubicado en la zona centro. Un hombre fue encontrado sin vida y en estado de putrefacción luego de que su hijo acudió a visitarlo en su domicilio ubicado en la zona centro, donde vivía solo desde hace varios años. El hallazgo ocurrió cerca de las 21 a 30 horas cuando familiares acudieron al domicilio marcado con el número 966 de la calle Mariano Matamoros, pero nadie respondía y se apreciaba un fuerte olor a la descomposición. Afortunadamente, su hijo contaba con una llave y al ingresar a la vivienda se llevó la sorpresa de encontrar a su padre ya sin vida y en un estado de putrefacción, por lo que dio aviso al sistema de emergencias 911. De inmediato llegaron elementos de la policía municipal encargados de abanderar la vivienda en espera del personal de la Fiscalía General del Estado. El hombre de 57 años fue localizado en su habitación recostada, ya que posiblemente sufrió un infarto. Su hijo señaló que llevaba dos días sin verlo y sin saber de su salud, por lo que acudió al lugar a buscarlo. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar los peritajes correspondientes, para luego trasladar el cuerpo al servicio médico forense, donde se le realizaría la necropsia de ley y se dictamine la causa exacta de la muerte, informó para Telezócalo de Estefanía González. Mire, y el día de ayer fue decomisada una pipa, la cual transportaba más de 60.000 litros de diésel. Elementos policíacos fueron quienes realizaron la detención. La tarde de este miércoles, elementos policíacos realizaron el decomiso de 60.000 litros que estaban en una pipa con doble remolque, esto en el libramiento de Óscar Flores Tapia. La detención ocurrió a las 16 horas en el libramiento que conduce a Monterrey, luego de que las autoridades federales se percataron de la presencia de dos pipas con doble cargamento, las cuales fueron detenidas por una inspección, pero no acreditaron la legalidad del contenido. El combustible era transportado en dos pipas de la línea JR Transportes, que contaba con contenedores con 31.500 litros cada uno, siendo un total de 63.000 litros de diésel. Las unidades fueron custodiadas por elementos de la Fiscalía General del Estado, encargados de presentar el cargamento ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicadas en el Boulevard Francisco Coos. Por fuentes extraoficiales se dio a conocer ante la inspección que se realizó cuando circulaba por la vía que el chofer no logró acreditar que el combustible era legal y por tal motivo se procedió con la detención y el aseguramiento del hidrocarburo. Mientras tanto, las autoridades procedieron con los actos correspondientes y el chofer quedó detenido por el personal federal, quedando bajo el Ministerio Público, quien será el encargado de interponerle el delito. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Las prisas llevaron a que un hombre de la tercera edad protagonizara una aparatosa volcadura, esto cuando intentó rebasar a un automóvil y se impactara completamente de frente. El accidente se registró en la carretera antigua a Monclova. Una persona de la tercera edad que manejaba exceso de velocidad y sin precaución protagonizó un choque volcadura en las inmediaciones de la carretera antigua a Monclova, a la altura de la presa Palo Blanco. Guadalupe Mata Dávila, de 70 años de edad, manejaba su vehículo Ford Ranger con dirección a Ejido San Antonio de Acatita y a la altura de la presa Palo Blanco decidió rebasar sin precaución, impactando de frente contra un vehículo. Raúl Alberto Flores, de 30 años, vio trompicado su camino con dirección a la capital cuando se vio sorprendido por el abuelo y aunque intentó evitar el choque, nada pudo hacer, impactándose de lleno contra la camioneta. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe se trasladaron al lugar y valoraron a los involucrados, sin embargo, ninguno de ellos ameritó atención especializada, por lo que pudieron quedarse en el lugar. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos llegaron al sitio para banderar el accidente y mediar entre las dos partes, que lograron llegar a un acuerdo reparatorio por los daños de las unidades. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y tras las rejas terminó un joven, el cual intentó robar un automóvil en los propios ojos de su propietaria, esto en el Boulevard Fundadores. Elementos de la Policía Municipal de Saltillo, ubicados en el punto fijo de la colonia Fundadores, lograron la detención de un sujeto que momentos antes había robado un vehículo. Miguel Ángel N., de 25 años de edad, caminaba por calles de la colonia Fundadores y en el cruce de Río Nazas y Río Sabinas, se percató de un vehículo Nissan que se encontraba estacionado con las llaves al interior. Sin dudarlo, el sujeto abordó la unidad y emprendió la huida a ojos de la propietaria, que corrió para pedir auxilio, encontrando ayuda en el punto fijo de la unidad de la Policía Municipal. Los uniformados comenzaron una persecución, que culminó cuadras más adelante sobre la calle Esperanza de la colonia Ampliación Condesa, donde el sujeto se rindió y se entregó a la policía. Miguel Ángel quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que ya arma la carpeta de investigación en su contra, para ser presentado ante la justicia. De igual manera, los oficiales lograron resguardar el vehículo NP300, color plata, con equipo de congelación y placas de circulación AC6851B, propiedad de Silverio Chávez. Para Telezócalo, Daniel Revilla. De mi parte es todo con toda la información policía que ha sucedido aquí en la ciudad. Le invito a que esta información la adquieran en la edición impresa de Periódico Calibre 57, para que se mantenga bien informado en lo que resta de este día. Nos damos un corte comercial y regresamos con más información aquí en Despega con Chuchullo. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad, hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola, en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad, hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. En Ramos Arispe, es responsabilidad de todos cuidar el agua. Por eso, en esta temporada de calor, cierra la llave mientras te bañas. Te lavas los dientes o lavas los trastes. Junta en una coheta el agua de la regadera mientras se calienta. Evita regar el jardín con manguera. Usa una tina. Repara fugas. En el tema del agua, todos participamos. Compara. En la Milpa, estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Guayaba, 16.99. Plátano, 9.99. Naranja y mandarina, 13.90 el kilo. Manzana, 10.99. Chile cascabel o ancho de zacatecas, 89.90 el kilo. Hoja de maíz para tamal, 85 pesos el kilo. Frijol pinto, 29.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Tomate, 10.90. Tomatillo, 13.90 el kilo. Nopalito, 12.90. Aguacali, 29.99 el kilo. Sandía, 4.99 el kilo. Elote, 2.99 la pieza. Cebolla, 21.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Juntos Coahuila, vamos a ayudarnos entre todos para recuperar y fortalecer la economía de los coahuilenses. En Coahuila Sureste, trabajamos por el bienestar de toda tu familia. Vamos a consumir lo que producimos por el bienestar de todos. Prefiere los servicios locales. Compra productos de tu ciudad y de todo el estado. La mejor manera de apoyarnos todos es consumiendo productos locales. Coahuila es fuerte. Juntos Coahuila, Estado de Coahuila. En esta temporada de calor, cuidemos el agua. No la dejes correr. Tú ya sabes qué hacer. Al bañarte, lavarte los dientes o regar el jardín, usa solo la necesaria. El cuidado del agua es ahorra más que nunca. Valórala, cuídala. ¿Te gustaría apoyar a un estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila? Participa en el programa Beca Lobos. Tu donativo servirá para apoyar a un estudiante de escasos recursos en el pago de inscripción. Para más información, www.uadc.mx-beca-lobos. Los estudiantes son identificados en un estudio socioeconómico. Para cualquier duda, becalobos.edu.mx. En el bien, fincamos el saber. En Las Brazas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad. De las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú. O pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce las brazas, no conoce Saltillo. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo, Canal 10.1. En Televisión Abierta. Y en Easy, Canal 10. Bueno, le recomendamos ampliamente Periódico Zócalo. Se lo recomendamos en todas sus secciones. La más completa información, por supuesto, aquí en Periódico Zócalo. Gracias, gracias por su atención. Gracias por su preferencia hacia Zócalo Saltillo. Vamos con más información. Está lista Edith Mendoza. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Mire, en los espacios, en los diferentes espacios de Telesaltillo, pues le hemos hablado sobre este fuerte recorte presupuestal que van a sufrir las entidades y en particular el estado de Coahuila. Y bueno, definitivamente esto va a impactar en los diferentes renglones de la seguridad, la salud, en obra pública, etcétera. Entonces, bueno, pues los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista sostuvieron el día de ayer una reunión extraordinaria por la tarde ya para analizar el proyecto de Paquete Económico 2021, del cual denunciaron un reparto inequitativo de recursos del gobierno federal hacia los estados. Los mandatarios expusieron que el presupuesto incrementó en términos reales 0.3%, sin embargo, disminuyó en 5.5% el gasto federalizado, lo equivalente a 108 mil millones de pesos. Ante esto, los gobernadores del bloque federalista sostuvieron que sus estados no pueden recibir menos recursos de lo que recibieron este año, por lo que propusieron la creación de un fondo de estabilización para compensar dicha caída, un fondo especial para proyectos estratégicos de infraestructura y establecer asignaciones para los programas Fortasec, Fonmetro y las escuelas de tiempo completo, entre otros. En otros temas, el secretario de Gobierno, José María Fraustro Sillier, pues confirmó que hay otra candidata con presunta sospecha de COVID-19. Veamos. Apenas ayer, Telesócalo dio a conocer sobre la candidata del PRD en el Distrito 1, Patricia Rumiano, sospechosa de COVID, cuyo marido dio positivo y está grave, por lo que ella se retiró de hacer campaña en las calles hasta descartar totalmente si tiene el padecimiento. Y hoy se informó sobre la candidata de la UDC en el Distrito 6 de Monclova, Olga Isela Amaya, quien presentó síntomas luego de haber convivido con su padre, hermano y una hermana, los tres fallecidos por COVID-19, sobre lo cual habló el secretario de Gobierno, José María Fraustro Sillier. Hay una que se presentó hoy en la región centro, que tenía síntomas, estaba valorando las situaciones, pero como te digo, también he visto muchos candidatos que han estado trabajando vía Zoom en muchas regiones y creo que, bueno, pues esa es otra situación que de hoy en adelante va a estar presente en la vida de todos nosotros. ¿Candidatos con síntomas tienen que suspender por protocolo? ¿Tienen que resguardarse? Pues no, no está establecido, pero ahí la situación es que garantice que no va a contaminar, que garantice que de alguna forma no va a poner en riesgo a quienes anden con él o a donde se esté refiriendo. Se complica la situación. Indicó que ante estos posibles contagios de candidatas, tienen la posibilidad de seguir haciendo campaña por medio de redes sociales e internet, recomendando dejar de salir a la calle y evitar poner en riesgo a la población. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Jesús Castro. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Muchísimas gracias por toda la interacción que usted está teniendo con nosotros esta mañana. Nuestro centro de mensajes, se lo recuerdo, 844-11010. Y le voy a dar lectura a algunos mensajes, pero mire, primeramente felicitar a Andrea Castañuela, quien está de cumpleaños, 16 añitos. Un abrazo muy fuerte para Andrea, que la felicitan, sus papás y hermanos que la aman. Y mire, también, en especial felicitar esta mañana a nuestro productor, David Fuentes, quien está cumpliendo años. Ahí está con su hermosa familia, su esposa y su pequeñito. Un abrazo para todos ustedes. Hay que festejarlo, pero con sana distancia, ya lo sabe. También déjenme, le doy lectura a este mensaje. Nos dicen muchos saludos para mi hermana, la gordita, dice que la quiero mucho. Y para mis padres también, y para ustedes también, que toda la semana tienen mucho trabajo. De parte de Santiago Gómez, muchas gracias por siempre estar al pendiente de Despega con Chuchu. Y así mismo, mire, nos dice un celular con la terminación 7686. Nos dice la policía que extorsionó. Es hijo de una lideresa llamada Adriana Corpus y trabaja en la fiscalía y sigue laborando ahí. Siempre anda extorsionando y no le hacen nada. Muchas gracias también. Nos dice excelente programa. Pues ahí está la opinión de nuestros televidentes. Sígase comunicando con nosotros 844-100-1010. Gracias, Edith Mendoza. Mire, tenemos en la línea telefónica al diputado, diputado federal Fernando de las Fuentes Hernández. Es diputado del PRI, diputado por Coahuila. Fernando, buenos días. ¿Cómo amaneces? Buenos días. Gracias. Fernando, platícanos qué están haciendo los diputados federales para ayudarle al gobernador Miguel Ángel Riquelme a lograr un mejor presupuesto para Coahuila, no tan recortado como se está viendo. Hoy, periódico Zócalo publica en su nota principal que solamente de gasto federalizado le van a quitar a Coahuila 1.500 millones de pesos. Además de que en otros rubros, como es infraestructura, pues prácticamente no hay recursos para obras importantes, ni siquiera para concluir la carretera, la ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero, que tanta falta hace y donde tantas vidas ha cobrado, que está sumamente angosta y no se ha concretado la ampliación y modernización de ese tramo. ¿Qué están haciendo los diputados federales para ayudarle al gobernador? Platícanos. Mira, nosotros, los diputados federales del PRI, obviamente estamos trabajando de la mano con el gobernador Miguel Ángel Riquelme para levantar la voz, levantar la voz sobre esta abominación que se está dando con el presupuesto federal. No es una cuestión nueva. Tenemos dos años buscando obras de beneficio para Coahuila y no se nos ha dado ninguna. En el primer año, el gobernador, con esa humildad que lo caracteriza, lo acompañamos a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Estructura a entregar nuestros proyectos hace dos años, mismos que no han sido tomados en cuenta. Antes, tengo que hablar del antes, nosotros conseguíamos obras por más de 10 mil millones de pesos al año. Conseguíamos obras como la carretera Zacatecas a Saltillo, que me tocó conseguirlas como diputado federal la primera vez, y obras como, te pondré el ejemplo de Saltillo, del segundo piso que está en el vicecheverría, que también me tocó conseguirla como diputado federal. Hoy, desgraciadamente, están cerrados la mayoría de los diputados de Morena y, obviamente, el gobierno de Morena, que está en el poder, que hace un presupuesto que se lleva todo el dinero de los coahuilenses y, en general, de todos los estados de la República, a tres obras que son la insignia de este gobierno, que es el aeropuerto de la Ciudad de México, el segundo aeropuerto de la Ciudad de México, un tren maya, que no sé para qué lo estén haciendo y en qué nos sirvan los coahuilenses, o en lo particular a los estados del norte, y una refinería en donde somos el único país que está haciendo una refinería cuando hoy lo que sobra en este mundo es gasolina. Entonces, quiero decirte que el presupuesto proviene de los impuestos de nuestros trabajadores, de nuestros comerciantes, de nuestros empresarios, en general, de todos los que trabajamos y pagamos impuestos. Esos dineros van a dar a la cuenta concentrada de Hacienda y es Hacienda quien hace el presupuesto y lo presenta a la Cámara de Diputados. En esta ocasión, vino todavía, no solamente que no nos vayan a dar más dinero, nos van a dar menos, alrededor de entre 6 y el 7%, que es una barbaridad. ¿Cómo estás viendo la alianza que hicieron los gobernadores? Precisamente, pues ellos están pidiendo que se cree un fondo de estabilización. ¿Tendrá alguna posibilidad, alguna viabilidad este proyecto? A ver, te lo voy a poner así, blanco y negro. Este es un tema de mayoría. La mayoría, sobre eso, es de Morena y sus aliados. Ellos son los que hemos estado tratando de acudir para que entiendan que no es posible que dejen a municipios de Estado sin recursos para educación o sin recursos para seguridad. O, lo más importante, sin recursos para obras, para el desarrollo, obras de infraestructura para el desarrollo, como esa carretera que le hacen falta 50 millones de pesos a Derramadero y que no están contemplados 50 millones en el presupuesto, porque todo se está yendo a la refinería de Dos Bocas que se está inundando y que es inviable a un aeropuerto en donde en la actualidad no hay aviones. Tú lo sabes que la industria de los aviones, de las vías aéreas está quebrada a nivel mundial y un tren maya que no entiendo yo para qué nos vaya a servir a los cohabitantes. En el mismo caso están la mayoría de los estados que están viendo que todo se está yendo prácticamente a los estados del sureste para ese tipo de obras, pero pues los demás, los demás estados requieren infraestructura y en particular lo que nos interesa aquí Coahuila. Aquí hacen falta pasos a desnivel, aquí hacen falta grandes obras de drenaje pluvial. Cada que llueve tenemos, seguimos teniendo problemas, sobre todo al norte de Saltillo y la carretera de Zacatecas. Ese es un tema que se ha ido quedando ahí en el tintero y que se requiere. Lo mismo, necesitamos un proyecto para renovar, para un rediseño del tramo de los chorros donde se mata tanta gente. Cada rato hay accidentes ahí. Todas esas obras están presentadas desde hace dos años y hemos tenido oídos sordos a nuestra súplica de ese tipo de obras. Pues mal, mal el asunto. Yo creo que la gente debe de saber que esta mayoría de Morena está empecinada en dejar no solamente a Coahuila, sino a todos los estados de la República sin dinero para salud, sin dinero para seguridad y sin dinero para obras de infraestructura para el desarrollo que conserven los empleos y que ojalá podamos considerar más. Pero esos tres elementos ellos no los traen considerados. Ellos traen tres obras fuera de nuestros estados que no le benefician absolutamente a nadie. Muy bien. Fernando, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Yo no te diga. No te digas. No te digas a todos en el estudio. Gracias. Buenos días. Nos vamos a un corte y regresamos con más información. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy. Telesaltillo, canal 10.1, televisión abierta y en Easy, canal 10. En esta temporada de calor, cuidemos el agua. No la dejes correr. Tú ya sabes qué hacer. Al bañarte, lavarte los dientes o regar el jardín, usa solo la necesaria. El cuidado del agua es ahorra más que nunca. Valórala. Cuídala. Imagina que en tu trabajo tomas todas las medidas de protección contra el COVID, pero al salir no te pones bien el cubrebocas y no respetas la sana distancia en el transporte. Por esos descuidos, contagias a tu familia. ¿Vale la pena? Cuídate. En el trabajo existen reglas para protegerte, pero tú debes cuidarte en tu casa, en la calle y en todo momento. Cuídate. Y si tienes síntomas o estuviste en riesgo, avisa. Estado de Coahuila. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce Las Brasas, no conoce Saltillo. Atención, el riesgo de contagio de COVID-19 no ha pasado. México se encuentra en la fase más delicada de la pandemia. Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio. Evita sanciones. Lávate las manos antes de colocártelo. Cubre completamente boca y nariz. No lo toques mientras lo traes puesto. No lo compartas con nadie más. No debes usarlo en el cuello ni en la cabeza. Desechalo correctamente y si es de tela, lávalo constantemente. Sociedad y gobierno somos corresponsables en esta etapa de la reactivación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sudeste. Telesaltillo en la Notaría 104 te regalan 50 testamentos en este mes de septiembre. Lo único que tienes que hacer es registrarte enviando tu nombre completo a nuestro centro de mensajes 844-11010 y decir que quieres un testamento. De esta forma, estarás participando en una rifa que se realizará en próximos días en Telesócalo Nocturno con el contador Francisco Juaristi Santos. Recuerda, participa y gana en Telesaltillo, la tele diferente. Universidad Autónoma del Noreste, 46 años creando oportunidades, haciendo historia y dejando huella. Gracias por dejarnos ser parte de tu éxito, tus metas y tu crecimiento. Orgullosamente Osos, orgullosamente Guane. Guane, experiencia que transforma. Valeria es terca. Con paciencia ha enseñado a Toño, quien tiene autismo. Y su terquedad ha dado resultados. Así hemos logrado que el 85% de los niños y niñas del Centro Autismo Teletón se integren a la escuela. Por eso somos orgullosamente tercos. Teletón, capacidad sin límites. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que el Teatro García Carrillo se empezó a construir en el año de 1906 y que el responsable de la obra fue el arquitecto franco-canadiense Henry Guidón. Yo soy de Saltillo. Es un hombre diferente de esos que necesitamos. Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancía, quien lo saluda. Vámonos rápidamente con los detalles porque aquí lo adelantamos en exclusiva. Primero que nadie y antes que todos. Y hoy es una realidad. Walter Ayobi es nuevo directivo del Saltillo Soccer. Retomar a una institución con historia y arraigo en la capital coahuilense. Esa es la visión del ecuatoriano Walter Ayobi tras su llegada como nuevo gerente deportivo del Saltillo Soccer. Un equipo que estuvo al borde de la desaparición y que hoy se renueva con la presencia de un internacional multicampeón con los rayados de Monterrey. Creo que el crecimiento de la ciudad se la ve muy buena. Entonces se necesita yo creo que retome otra vez lo del fútbol y por eso se armó un bonito proyecto. Me invitaron al proyecto. Yo quiero seguir canalizado en el fútbol y creo que no dudé en el primer momento que me hablaron para ser parte de esta directiva y estar en este lindo proyecto. Primero tenemos un buen cuerpo técnico. Segundo se ha armado un equipo bastante competitivo. Un equipo que tiene ambición. Y como comenta, creo que lo de la pandemia afectó en ciertas cosas de no poder hacer un trabajo un poquito más extenso. Pero dentro de todo valoramos y valoro lo que muchos los que estuvieron anteriormente hicieron por el equipo. Creo que hay un buen plantel, un equipo armado para este torneo hacer las cosas bien y esperemos siempre verlo en los primeros lugares. Esperemos un tiempo prolongado poder ver el equipo que cada vez avance más, que podamos tener fútbol profesional porque la idea es esa. Vamos de menos a más y sabemos que va a ser difícil porque cada vez se necesita consolidar un buen equipo, el grupo de trabajo que siempre esté comprometido. Todo consciente de lo que tenemos que hacer para llevar al club, como anteriormente dije, a los primeros lugares. Yo creo que ya se ha tenido una pequeña conversación con la gente de Rayado y ellos están de acuerdo. Esperemos en su momento que cada uno de los jugadores vaya delumbrando, que vaya sacando su potencial y si son jugadores que le llaman la atención podrán ir, vendrán jugadores de ellos. Entonces la idea es que Saltillo y Zócalo tenga un equipo profesional y que en sí nos represente en cada momento. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo Deportes, Gerardo Arancibián. El día de hoy, amigos aficionados, arranca la 12 del Guardianes 2020 de la Liga MX en punto de las 9 de la noche en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos del Pachuca buscan una nueva victoria en casa cuando reciban a los Diablos Rojos del Toluca, que se aferran al lugar número 11 y 12 de la clasificación general, que le garantizaría puestos de repechaje. Aunque hay que decirlo, se está jugando el puesto, el Chepo de la Torre, luego de una dramática derrota en casa ante el Santos de la Comarca Lagunera. Por su parte, el conjunto hidalguense se mantiene en los primeros puestos de la clasificación general y busca ascender al cuarto sitio. Está en el quinto puesto con 18 puntos y viene de derrotar 1 por 0 a los rojinegros de la clase. Vamos a darle un repaso rápido a lo que va a ser la jornada 12 del Guardianes 2020. Arranca hoy, como lo mencionamos, a las 9 de la noche, Pachuca contra Toluca para mañana algunos partidos. Pero sin lugar a dudas, es una jornada de clásicos. Primero, el Regio entre Rayados y Tigres y posteriormente el Joven entre Cruz Azul y las Águilas de la América. El día de hoy también arranca la semana número 3 de la NFL. El tradicional jueves por la noche se va a Jacksonville, en donde los jaguares estarán recibiendo a los delfines de Miami. El conjunto de Jacksonville viene de caer 33 puntos a 30 ante los titanes de Tennessee. Mientras que los delfines de Miami siguen sin ganar en esta temporada. Cayeron en su partido ante los Bills de Búfalo. Será entonces el arranque de la semana número 3 de la NFL, que rápido ya se fueron tres semanas, en donde los jaguares de Jacksonville estarán recibiendo al conjunto de los delfines de Miami de Ryan Fitzpatrick. Y bien, finalizamos la información deportiva con este peleador oriundo de Piedras Negras. Orgullo coagulense, Fernando González Treviño, que ha firmado con una agencia de las mejores a nivel mundial. Se trata de Dominance MMA, que patrocina o lleva los vestigios de las carreras de grandes figuras, como la de Henry Sejudo, campeón en dos divisiones diferentes dentro del UFC. Khabib Nurmagomedov, lo recordaremos por supuesto, como el actual campeón peso ligero del UFC. También estrellas como Kelvin Gastelum, una leyenda como la que es Frankie Edgar, entre otros. Ahí está Fernando González Treviño, que ha firmado con esta agencia para poder proyectar su carrera. Él tiene ya una marca de cinco victorias y dos derrotas como profesional. Ha participado en Bellator y en Bellator tiene el récord de tres triunfos y un descalabro. Así que esperemos verlo próximamente en el UFC. ¿Qué les parecería? Un orgullo de Piedras Negras en la mejor jaula del mundo, como lo es el Ultimate Fighting Championship. Hasta aquí los deportes, vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más detalles en Despega con Chuchuino Ceballos. Imagina que fuiste a una fiesta, te contagiaste de COVID y no tienes síntomas. No le dices a nadie del riesgo y contagias a tu familia. Ellos en el trabajo contagian a sus amigos. Y así, el virus se va pasando hasta que alguien muere. ¿Vale la pena? Avisa, tú puedes parar los contagios. Si tienes síntomas o estuviste en riesgo, infórmale a tus familiares y amigos. Avisa, Estado de Coahuila. En la Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Guayaba, dieciséis noventa y nueve. Plátano, nueve noventa y nueve. Naranja y mandarina, trece noventa el kilo. Manzana, diez noventa y nueve. Chile cascabel o ancho de zacatecas, ochenta y nueve noventa el kilo. Hoja de maíz para tamal, ochenta y cinco pesos el kilo. Frijol pinto, veintinueve noventa el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Tomate, diez noventa. Tomatillo, trece noventa el kilo. Nopalito, doce noventa. Aguacali, veintinueve noventa y nueve el kilo. Sandía, cuatro noventa y nueve el kilo. Elote, dos noventa y nueve la pieza. Cebolla, veintiuno noventa el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En las brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad. De las doce del mediodía a las doce de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú. O pidas para llevar al cuatro catorce cincuenta y seis noventa o cuatro quince cincuenta y tres treinta y dos. Y recuerda, el que no conoce las brasas, no conoce saltillo. Evelyn es terca. Le diagnosticaron cáncer y le daban meses de vida. Pero no aceptó el pronóstico. Y hoy entra a la universidad. Esa terquedad nos ha hecho una de las cuatro instituciones que salva a más niñas y niños con cáncer en el mundo. Por eso somos orgullosamente tercos. Teletón, capacidad sin límites. En esta temporada de calor, cuidemos el agua. No la dejes correr. Tú ya sabes qué hacer. Al bañarte, lavarte los dientes o regar el jardín, usa solo la necesaria. El cuidado del agua es ahorra más que nunca. Valórala. Cuídala. Contratar tu anuncio en clasificado Zócalo Saltillo es muy fácil. Solo tienes que seguir estos sencillos pasos. Envíanos un texto por WhatsApp al ocho cuatro cuatro dos setenta y siete cincuenta y tres cincuenta y cuatro con el texto y la fotografía de lo que quieres publicar. Te haremos llegar la cotización de tu aviso y los datos bancarios para realizar el importe. Al realizar el pago, envíanos tu comprobante por WhatsApp. Confírmanos tu pago. Y listo. La publicación saldrá en la edición contratada. Más fácil y rápido. Así es, en Zócalo Saltillo. El Pleno del Senado de la República avaló el miércoles reformar dos instrumentos legales para prohibir cualquier tipo de violencia física como método correctivo o disciplinario a niños, niñas y adolescentes. Por tanto, todo castigo corporal y humillante, tales como chanclazos y cinturonazos, quedan prohibidos con el fin de proteger el derecho a la vida de los menores libre de violencia. El problema que se pretende resolver a través de esta iniciativa aprobada es porque todos los días en el país los menores sufren las causas y los efectos nocivos del castigo corporal en su vida. El dictamen señala que los efectos nocivos se manifiestan en las dimensiones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales en el desarrollo de los menores. Este tipo de castigos incrementa el riesgo de conductas violentas, antisociales e incluso criminales en la adultez. La revista Time publicó el miércoles su lista de las 100 personas más influyentes del 2020, en la que destacan dos mexicanas y siete latinoamericanos en total. La lista incluye a personajes pioneros, artistas, líderes, íconos y titanes que han tenido el mayor impacto durante este año. En cuanto a las mexicanas, se trata de Arusi Hunda, feminista de Veracruz y portavoz de la colectiva Las Brujas del Mar y de Gabriela Cámara, quien se ha convertido en una de las principales diplomáticas culinarias de México, tanto en espíritu como en la práctica, de acuerdo con la publicación. Si nos detenemos, el mundo se detiene. Esas fueron las palabras que Arusi Hunda, una feminista de Veracruz en México, usó para convocar a una huelga nacional de mujeres el 9 de marzo del 2020. En respuesta a su llamado, millones de mujeres en México se quedaron en casa sin ir al trabajo y se negaron a cuidar de otras personas, recordando al mundo el importante papel que desempeñan las mujeres de todas las edades, razas y condiciones económicas para hacer funcionar la democracia. Inicia el artículo escrito por la periodista Lidia Cacho. Después de asaltar a pasajeros de una camioneta de transporte público en la colonia Santa María, en Puebla, tres de los cinco ladrones fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal. El crimen perpetrado en la unidad de la Ruta 64A fue videograbado por la Cámara de Seguridad del vehículo y difundido en redes sociales, donde se hizo viral. Dame la cartera o te meto un plomazo, fue una de las amenazas usadas por los ladrones. Tres hombres y dos mujeres, quienes prácticamente después de abordar la unidad, comenzaron a amagar con una pistola a los pasajeros. Dos personas murieron el miércoles en el norte de Guatemala al desplomarse un avión, que ingresó ilegalmente desde Venezuela con un cargamento de droga, informó el ejército. El accidente ocurrió cerca de la medianoche del martes en una zona rural del poblado indígena de Chisec, a 130 kilómetros al norte de la capital, dijo a periodistas Juan Carlos de Paz, vocero de las Fuerzas Armadas. La aeronave ingresó a Guatemala sin autorización y, según el rastreo del radar, despegó del Aeropuerto Internacional del Estado de Zulia, en Venezuela, a donde llegó procedente de la ciudad mexicana de Cuernavaca. Afortunadamente no pasó nada, pero la policía de París cerró el área alrededor de la Torre Eiffel el miércoles después de una llamada telefónica que alertó de una bomba. Vehículos y cinta de la policía rodearon la calle debajo de la torre y el puente que cruza el río Sena hasta la plaza Trocadero. Algunos turistas todavía caminaban por la zona. Dos agentes en el lugar le dijeron a The Associated Press que la operación fue el resultado de una amenaza de bomba por teléfono. La gerencia de la Torre Eiffel no respondió a las solicitudes de comentarios. Se ha viralizado en redes un video que muestra a una fiesta de infidelidad. En el clip aparece una joven agradeciendo a su mejor amiga y a su novio por ser tan cercanos. De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me imaginé que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien e íbamos a formar un equipo tan espectacular, dijo la ofendida. Pegado en las sillas de los invitados estaban las capturas de pantalla que demuestran que el novio estaba engañando a la chica con su mejor amiga. ¿Pensabas que no me iba a dar cuenta? ¿Pensabas que no me daba cuenta de tus miradas? De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso, nunca me imaginé que sería con mi mejor amiga, dice enojada la ofendida. En redes, el video sumaba al mediodía del miércoles 351 mil reacciones y más de 50 mil comentarios. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Mire el reportaje que le vamos a presentar. Nuestra compañera Edith Mendoza se fue a Hacienda Florida, una vitivinícola coahuilense, una más de las que están generando y produciendo excelentes vinos, vinos de Coahuila. Veamos esta historia. En medio del extremoso clima del semidesierto coahuilense, del suelo árido es capaz de surgir el fruto que da lugar a una de las bebidas más antiguas de la humanidad. El vino que se produce en Hacienda Florida tiene apenas ocho años, pero ya conquista los paladares más exigentes en todo el mundo. Desde Saltillo, la capital coahuilense, el viñedo se sitúa a unos 45 minutos de distancia en el municipio de General Cepeda. A un costado del kilómetro 20 de la autopista de Cuota en dirección a Torreón, surge la magia de manos del propio Dios Baco. A 1,330 metros sobre el nivel del mar, en un entorno hostil, donde las temperaturas alcanzan hasta los 43 grados centígrados, hacen un espacio favorable para la cosecha de la vid con las nobles cepas nativas de la región. Hacienda Florida, una de las 23 bodegas de los vinos de Coahuila, es una empresa propiedad de Salmón, Avedrop e Hijos, quienes con unos 30 años de experiencia dentro de la agricultura, deciden iniciar con los trabajos del viñedo boutique desde abril del 2012. Actualmente, esta es la fuente de empleo de unas 15 personas y otros 50 colaboradores temporales durante la época de cosecha, en donde participan principalmente habitantes de las comunidades aledañas. Actualmente, cultivan unas 20 hectáreas en las que se producen cinco variedades de uvas, Muvetre, Grenache, Cavernet Sauvignon, Malbec y Shiraz. Este año sale su primer vino rosado y será a partir del 2021, con media hectárea de chardonnay, que iniciarán con su primer lote de vino blanco. Con todo y contingencia sanitaria, este 2020, Hacienda Florida alcanzó una producción de 70 mil botellas de vino tinto, mismas que son comercializadas en todos los rincones del país por medios electrónicos, así como en restaurantes de prestigio y con distribuidores especializados. Este año no fue posible celebrar la fiesta de la vendimia, pero luego del periodo de confinamiento, los viñedos de Coahuila abrieron sus puertas a un público más que nunca deseoso de esparcimiento, que con la alternativa de espacios abiertos que ofrecen los viñedos, cobran especial atención. En grupos pequeños, siguiendo todas las medidas sanitarias, los visitantes exploran todo el proceso, desde los viñedos, pasando por los tanques, las barricas de añejamiento, hasta el área de maridaje, donde se degusta este arte embotellado en la compañía de un paisaje inigualable. Producto de la entrega, del esfuerzo, de la pasión y dedicación de cada uno de quienes conforman el equipo de trabajo, desde 2016 comenzaron los reconocimientos internacionales. Para Víctor Manuel Amaro, gerente de la bodega Hacienda Florida, para poder tomar una botella de vino debieron pasar muchas horas de trabajo, mucho sacrificio, muchas variables, pero al final esfuerzos insuperables dan como resultado triunfos inigualables. Recientemente alcanzaron las primeras 10 medallas en su corta historia, las últimas dos en el concurso mundial de Bruselas 2020, una de oro para el blend de cuatro uvas del 2018, y la de plata para el Cabernet Sauvignon Shiraz Etiqueta Negra. En la competencia que este año tuvo lugar en República Checa, los vinos de General Cepeda estuvieron cara a cara en una cata a ciegas contra más de 8,500 etiquetas de los mejores vinos de alrededor de todo el mundo. El semidesierto coahuilense, tierra hostil que forma gente de gran calidad humana, es la misma tierra que da los frutos que, aderezados con paciencia y pasión, son capaces de conquistar hasta los más exigentes paladares. Y para muestra, nuestros vinos. Con la edición de David Fuentes, informó para Telezócalo, Edith Mendoza. Muchas gracias, Hacienda Florida, por todas las facilidades, por abrirnos las puertas de este maravilloso lugar. Excelente. Bueno, pues ya está con nosotros David Fuentes, que hoy está de cumpleaños. David, felicidades. Nuestro productor general, que hoy está de cumpleaños. Y tenemos por allá la imagen de los cumpleaños del día, también hay que felicitarlos. Así es, muchas felicidades a Celia Alvarado, gran amiga, que el día de hoy también está de manteles largos. Y a todos los que festejan algo en especial, y pues en especial a nuestro productor. Guillermo Ponce Lagos, también está hoy de cumpleaños. Felicidades a Memo, le mandamos un gran abrazo. Excelente, David. Eres nuestro productor. Cuéntanos un poquito sobre la labor que realizas acá. Pues como todos los días, aquí estamos trabajando día a día con todos los compañeros, llevándole siempre la mejor información a toda la gente a casa. Desde temprana ahora Chuchuy está ahí, hable ya desde las cuatro y media de la mañana, ya está mandando información, entonces ya estamos pegados en el teléfono. Ya no se existe. Pero muchas gracias por el detalle y pues a seguir echándole ganas. Gracias a Dios, a la vida y pues a echarle ganas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ya sabe que aquí lo esperamos el día de mañana, en el punto de las ocho de la mañana. Gracias, muchas gracias. En la espera con Chuchuy. Mientras tanto le invitamos a que se quede con la mejor programación. Nada más aquí en Telesaltilla. Bye, bye.